¡Alto ahí! Tienes que ser así de alta para poder ver la película de terror. Y obviamente eres demasiado baja. ¡Oh, vamos! Desearía crecer para poder ver películas de terror. Usaré una máquina del tiempo para poder ser adulta. No puedo esperar a ser adulta. Esto parece bastante peligroso. ¡Funcionó! Me pareces conocida. Primero debemos comprobar tu altura antes de entrar. ¿Esto es suficiente para ti? Bien, la altura perfecta para ver una película de miedo. Pero espera, ¿dónde está tu boleto? No tengo uno. No puedes entrar sin un boleto. No tengo suficiente dinero para comprar un boleto. Entonces consigue un trabajo. ¡Oh, vamos! ¿Puedes arreglarme los dientes? Supongo que ahora soy dentista. Vamos a ver las herramientas. Vamos a machacarte los dientes. ¡No! ¿Qué tal si usamos una jeringa gigante? ¡No, no! Ya sé. Deberíamos sacarlo. ¡De ninguna manera! ¡Oh, espera! Tengo una mejor idea. Un arco y flecha. Ataré un poco de hilo alrededor de tu diente y ataré el otro extremo a la flecha. ¿Lista? Vaya, el diente malo se ha ido. ¿Ahora qué? Déjame ver tus dientes primero. Abre. Necesitamos reemplazar tus dientes frontales. ¿Qué tal con velas de cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¿No? ¿Y con gusanos? ¡No! Bien. ¿Qué tal ositos de goma? Me gustan los ositos de goma. Ahora puedo irme. No. Sin pago, sin dientes de ositos de goma. Bien. Aquí está el pago. Excelente. Ya puedes irte. Las ganancias de hoy. Su próximo trabajo es... ¿Ahora qué? ¿Soy peluquera con una muñeca Barbie? Al menos tengo mi cuchillo carnicero. ¿Ah? Otra cabeza para cortar. No. Me gustaría que me hicieras ese peinado de Barbie. Oh, bien. Acuéstate en la tabla de cortar, por favor. Aprendí este truco con el cuchillo cuando era chef. ¿Está pensando hacer un peinado de sushi? Mira mis habilidades de corte. Perfecto. Ahora debes entrar a la lavadora. Esto es para que podamos teñir tu cabello de negro. ¡Guau! Todo listo. Te ves perfecta. Aquí está el pago. ¿Pero? ¿Qué? ¡Ay, no! Tomaré esto. ¿Soy un hada de los dientes? Esto es ridículo. Quítame estas alas feas. Ojalá pudiera desaparecer. De nuevo, no funciona. ¿Qué te hace pensar que quiero tu diente? Mira, niña, ni siquiera tengo dinero para darte. La billetera está vacía. ¡Vacía! Dije dinero por mi diente. Dije que no. ¡Cállate! Si no quieres sonreír, te haré sonreír. Así. ¿Quieres recuperar tu diente, eh? Tengo una solución para eso. Quitemos la cinta. Ahora abre grande. Te volveré a pegar el diente. ¡Ah, ya! ¡Perfecto! ¿Mi diente ha vuelto? ¡Guau! ¡Oh, odio este trabajo! ¡Guau! ¡Tú pago! ¡Buen trabajo! ¿Un centavo? Como sea. Dinero es dinero. ¡No acepto monedas! ¡Cállate y tómalo! ¿Qué trabajo es esta vez? ¡Aleja esa luz! Parece que soy veterinaria. ¿Dónde están mis herramientas? ¿Un estetoscopio y una jeringa? ¡Elijo la jeringa! Aquí está mi primer paciente. ¡Ven aquí! ¡Esa aguja da miedo! ¡Relájate! ¡No hay aguja! Déjame mostrarte cómo esta poción puede convertir la planta en algo mejor. ¡Mira qué linda! ¡Esconde tus colmichos! ¡Bien! ¡No más agujas! ¡Revisemos a tu perro! ¡Mi perro se lastimó la pata con una astilla! ¡Sólo necesitamos una jeringa! ¡Quieto! ¡Problema resuelto! ¡Qué alivio! ¡Espera! ¡No puedes dejar que camine descalzo! ¿Qué pasa con la aguja? ¡Ey! Usaremos los globos como zapatos para tu perro. ¡Sí! ¡Mi perro se siente mucho mejor! ¡Mi globo, por favor! ¿Cuánto te debo? Esto debería ser suficiente. Ahora sal de aquí. 50, 100, toc, toc. Entrega de dinero. ¡Genial! El siguiente trabajo de Merlina es... ¿Chef de sushi? ¿Entonces puedo jugar con cuchillos? No. Se supone que debes cocinar. Puedes seguir esta receta. Tienes que hacer sushi. ¿Sushi? Déjame ver. Sushi. Significa que necesito pescado. Y esa sirena tiene cola de pez. Encontré el ingrediente. Necesitaré unas piernas y una red para atraparla. ¡Ayuda! ¡Qué gran atrapada! Ven aquí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vaya! ¡Esa chef me dio piernas! Gracias por la cola de pescado. ¡Me encantan mis nuevas piernas! Vamos a cortar. Siempre me divierto usando cuchillos. Tengo que extraer lo bueno. ¡Los tengo! Carne de pescado fresca. Aquí va un nigiri especial. Quita tus piernas de la mesa. Tu comida está aquí. ¿Qué es esto? Huele familiar. Bueno, no puedo esperar a probarlo. ¡Qué rico! Aquí está el pago. Genial. Lo guardaré en mi alcancía. Abre cosa. ¡Gracias! Ahora soy guardia de seguridad en una sala de cine. ¿No se permiten dulces? Puedo hacer esto. Espera. Prohibidos los dulces. Dije nada de dulces. ¡Oh! Eso fue divertido. ¡Alto! Nada de dulces. No tengo ninguno. Revisaré tu brazo. ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo dije! Nada de dulces. Bien. Dame tu billete. Merlina está teniendo una visión. Así que este escondió sus dulces en una mano falsa. Alguien está en problemas. Te necesito. Necesito que retes a este tipo. Ve. Hazlo. ¿Ah? Te estoy vigilando. Y comienza la batalla. Tres, dos, uno. Peleen. Él es tan fuerte. No puedo perder. ¡Oh, no! No mi mano falsa. ¡Ajá! Estuviste escondiendo dulces todo este tiempo. ¡Ups! ¡Sal de aquí! ¡Auch! ¡Oh, oh, oh, oh! Buen trabajo, cosa. Dame esos cinco. Mi salario. Guárdalo en la alcancía. No lo gastaremos. Lo ahorraremos. Guarda algunos dulces también. ¿Quién está en la puerta a esta hora? Soy la nueva niñera. ¡Claro! Por supuesto. Vamos. Bienvenida a nuestra casa. Estas son las reglas de la casa. Aburrido. Necesito retocar mi lápiz labial. Antes de irme, este será tu pago. Pero te lo daré después del trabajo. Quiero este lápiz labial. ¿Ese es mi lápiz labial? No lo hagas. No puedo creer que hayas masticado mi lápiz labial favorito. Escúpelo. ¡Qué asco! Lo siento. No, 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 no. No llores. Está bien, está bien. Te daré dulces. Cállate. Muy bien. Es hora de hacer un truco. ¡Sé paciente! Vierte con cuidado Coca-Cola en un tubo de lápiz labial vacío. ¡Déjame en paz! ¿Dónde estaba? Lo hice. Ya casi termino. ¿Dónde está mi dulce? Deja que la Coca-Cola se congele un rato. Ahora está listo. Deja de quejarte. Aquí tienes tu dulce lápiz labial. Eso me dejó exhausta. Niñera, despierta. Tu pago está listo. ¡Huelo dinero! Nos estamos haciendo ricos, Cosa. ¡Sí! ¿Qué? Tenemos suficiente para comprar la patineta de tus sueños. ¡Al fin puedo mostrar mis habilidades! ¡Quiero uñas elegantes! Espera. ¿No se supone que te conviertes en lobo durante la luna llena? ¡Wow! No te comerás a nadie. Este cono hará que te comportes por un rato. Estas garras son demasiado largas. Necesitaré una herramienta más fuerte. ¡Quieta! Así está mejor. Finalmente. Ahora elige un color, por favor. ¿Colores pastel? Vaya. Tus uñas están terminadas. ¡Me encantan mis uñas nuevas! No te comas a mi amigo, si no... Por supuesto. Solo quería pagarte. ¡Más dinero! ¿Qué pasa con este chico? No. No sé la hora. ¡Mi bolsa! ¡Ladrón! ¡Ayuda! ¿Qué? Supongo que ahora soy policía. ¡Gracias, oficial! Lo siento. Necesito esa mano. Atrápalo, cofa. ¡Ladrón malo! ¿Qué acaba de suceder? Me duele la cabeza. ¿Una bomba? ¡Wow! Mira lo que tengo por acá. ¡Mi bolsa! ¡Gracias, oficial! Me gustaría darte un pago como recompensa. ¡Dinero! ¡Gracias! ¡Vete! No podemos gastar esto todavía. Esto va a nuestro banco. ¿Slime rosa y negro? ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Una Barbie ahogándose! Debería limpiarla. Quizás haya otra muñeca en el slime negro. ¡Espera! ¿Es esta una muñeca de Merlina? ¿Una Barbie y una Merlina? No quiero a Merlina. Es hora de jugar al doctor. Tengo que curar a Barbie. ¡Ayúdame! Tengo el desfibrilador. ¡Claro! ¡Wow! ¡Demasiada electricidad! ¿Qué le pasa a Barbie? Barbie cobró vida. ¿Qué es este lugar? ¡Hola! También tenemos que salvar a Merlina. Dedo siempre está ahí cuando necesita una mano. ¡Oh, oh! Ahora Merlina ha cobrado vida y comenzará a sembrar oscuridad. ¡Espeluznante! ¡Ah! Necesitamos cambiar las cosas. Esta vez seremos las doctoras. ¿Estás bien? ¡No me siento bien! ¡Necesito el inodoro! ¡Wow! ¿Son M&M's? ¡Son muchos! ¡Veamos! ¡Están atrapados en mi nariz! ¡Doctora, ayúdame! Toma asiento. Muéstrame qué sucede. ¡No puedo respirar! Tengo una solución para eso. Colocaré un poco de cinta adhesiva con una cuerda. Luego engancharé el otro extremo a este helicóptero de juguete. Cuando este helicóptero vuele, te sacará los M&M's de la nariz. ¡Tiempo de volar! ¡Cielos! ¡Sí que son muchos M&M! ¡Está funcionando! ¿Qué sucede? ¿Niña gritando? ¿Merlina? ¿Helicóptero con mocos y M&M? Esto no parece seguro. Necesitamos encontrar una mejor solución. Déjeme ver. Espera, tengo una idea. Podemos usar este irrigador nasal. Introducelo en una fosa nasal y expulsará todos los M&M's por la otra. ¡Qué bien se siente volver a respirar! ¡Ya estás a salvo! Come tu papilla. ¡No quiero! Pero tienes que comer. ¡No! Dije que te lo comas. ¡No! Muere de hambre entonces. ¿Estás bien? ¿Por qué no has comido todavía? ¡Vaya! Esto huele mal. Sé qué hacer. Tomaré un mini dispensador y sacaré el frasco. Luego lo llenaré con papilla y lo volveré a colocar en el dispensador. ¿Estás lista para ver el truco? ¡Está funcionando! ¿Alguna vez has visto una galleta con forma de Barbie? ¡Viene con botas también! ¡Las galletas Barbie están listas! ¡Quiero una! Esto es para nuestra paciente. ¡Pruébalas! ¡Niamb! ¡Es muy dulce! ¡Quiero más! Y así es como se alimenta a una paciente. ¡Haré una torre con estos bloques! ¡Guau! Merlina tiene los auriculares puestos. ¡Vaya que está concentrada sintiendo esos pasos! ¡Oh, oh! Golpeó los bloques y uno entró directamente a la garganta de la niña. Y Merlina está demasiado ocupada bailando para escucharla. ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Realizaré la maniobra de Heimbleach! ¡Vamos, sácalo! ¿Funcionó? ¡Qué responsable de tu parte, Merlina! ¡Cielos! No puedo creer que se haya tragado este enorme bloque. ¡Oh, tengo una idea! Déjame ver este estuche de auriculares. ¡Funcionará! Colocaré chocolate dentro del molde de los auriculares. Y déjalo reposar. ¡Ajita, ajita, ajita! ¡Mira! El chocolate tiene forma de auriculares. Aún mejor. Puedes sumergirlo en un poco de salsa de chocolates, chispas de fresa y arándanos en polvo. ¡Pruébalo! ¡Miam! ¡Cuántos sabores! Me alegro de que te guste. Voy a ganar este reto. ¡Ugh! ¡Vamos! ¡Ay, perdí! ¡Oye, me rompiste la uña! ¡Ayuda! ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, no! ¡Se rompió una uña! ¡Es culpa de dedos! ¡No! No importa. Yo también tengo algunas uñas rotas. No eres especial. Usaré tijeras de podar para estilizarlas. ¡No! ¡Dame tu mano! ¡Me estás asustando! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Solo vete y yo me encargaré de esto. ¡Ay, pobre de ti! Déjame ver. ¿Una uña rota? ¡Ay! Necesitamos cubrirla. ¡Ajá! Tomaré una hoja. ¡Gracias! Primero cubriré tu uña con una hoja. Y la recortaré al tamaño de tu uña. Por supuesto, tenemos que hacerlo bonito con esmalte de uñas rosa. El brillo hace que todo sea más divertido. ¿Te gustan tus uñas nuevas? Rosa y brillante. ¡Como a mí me gusta! Mueve las yemas de tus dedos. ¡Guau! ¡Se ven hermosos! Nadie está mirando. Ahora es mi oportunidad de comer dulces. Tengo una botella entera. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Por qué no estás dormida todavía? ¡Ay, cielos! Tus dientes están tan sucios. No más dulces, jovencita. Es hora de cepillarse los dientes. ¡No quiero! Por favor, lávate los dientes. Oye, yo me encargaré de esto. Dedos, necesito una mano. ¿Qué hace Merlina? ¡Oh, cielos! ¿Dedos tiene boca? Vamos a sacarte un diente. ¡Ew! Tu diente roto se convirtió en un monstruo. ¿Ah? Tengo que cortar este diente. Con un cortador. Tengo que hacer esto lo más aterrador posible para que la niña lo vea. Mira toda la infección que hay dentro. Esto es lo que pasa cuando no te cepillas los dientes. ¡No! Estoy cepillando mis dientes. ¡No quiero tener un diente de monstruo! ¡Guau! No puedo creer que tu truco haya funcionado. ¡Salto, salto, salto! Dios mío. Sus pies sucios están manchando la cama. ¡Para ahora mismo! ¡No quiero! ¡Bleh! Voy a jugar a otro lado. ¡Ay, vamos! ¡Au! ¿A dónde crees que vas? ¡Oh, oh! ¿Es eso un taladro? ¡Cálmate! ¡Eso da miedo! ¡No! ¡Deja de correr! ¡Vuelve aquí! ¡Muéstrame esos sucios pies! ¡Oh! Esto no está funcionando. ¿Estás bien? ¡La doctora me estaba persiguiendo con un taladro! ¿En serio? Tengo jabón que huele a flores. Y puede hacer un sello floral. ¡Pies arriba! ¡Mira! Te presionaré los pies. ¡Qué hermosa flor, ¿verdad? Bien, ahora voy a tallar la tierra. ¿Quién necesita un exfoliante para pies cuando tienes esto? ¡Haz de cosquillas! ¡Todo listo! Ahora puedes saltar todo lo que quieras. ¡Tan alto como puedas! ¡Hurra! ¡Me encanta saltar! ¡Hey! ¡Despierta! ¡Ahhh! ¡Oh no! ¡La niña se levantó asustada! ¡Ay! ¡Me raspé la rodilla! ¡Ayúdenme! ¡Doctora! ¡Ya voy! ¿Qué ocurre? ¡Tengo una herida! ¡Oh, querida! Tenemos que tratar eso inmediatamente. ¿Qué debemos hacer? ¡Lo sé! Inyectaremos un guento en un hisopo. Aprieta el otro lado. Y deja que todo el ungüento se acumule en el otro extremo del hisopo. Aplícalo suavemente sobre la herida. Y finalizamos con una curita feliz. ¡Eso definitivamente me hizo sonreír! ¡Gracias, doctora Barbie! ¡Oh, oh! ¡Alguien está a punto de tener un mal día! ¡Ay! ¿Por qué tengo tantos granos? ¡Me estás rompiendo los tímpanos! ¡Un grano! ¡Sí! ¡Esto es satisfactorio! ¡Es hora de hacer un experimento! ¡Oh, oh! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Ahí están mis ratas! Bueno, solo necesito sacar un poco de tierra de tumba. Vierto un poco en un matraz. Y ahora agrego un poco de veneno de serpiente. Déjalo salir todo, amigo. Esto debería bastar. ¿Qué es eso? El ingrediente final. ¡Sangre! No quieres saber de dónde viene. El brebaje está casi listo. Ahora lo vertemos en la máquina para hacer mascarillas. Y agregamos una pastilla de menta. Se está haciendo la mascarilla. Mi experimento está saliendo bien. ¡Inténtalo! Estoy segura de que esta mascarilla hará que tus granos desaparezcan. Solo tienes que parecerte al Grinch por un rato. Vamos a ver. ¡Lo empeoraste! ¡Ups! ¿Qué le pasó a tu cara? ¡Fuera de mi camino! ¡Arde! Dame un momento. Tengo algo mucho mejor. Primero tenemos que cascar un huevo. Y verter la clara sin la yema. Luego lo batimos bien. Ahora que la clara de huevo se ha convertido en espuma, la transferiremos a una botella. Mira el nuevo y genial cuerpo de Ken. ¡Mira esto! Ken exprimirá la espuma cuando apretemos su cuerpo. Déjalo caer sobre tus granos. Un buen masaje facial de paso. Ya casi hemos terminado. Límpiate la cara y veamos el resultado. ¡Mi piel queda suavecita! ¡Qué linda mañana! ¡Vaya, qué sandía más grande! Normalmente Merlina usaría un cuchillo para abrirla. Prefiero usar un bate con púas y aplastarla. ¡Ya! Nunca me he sentido más viva. Debería descansar. Dejaré el bate aquí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me lastimé el trasero! Date la vuelta y déjame ver. Astillas, ¿te acabas de sentar en mi bate? Bueno, un imán gigante la sacará. ¡Quédate quieta! ¡Me está atrayendo a mí también! ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¡Deja de hacer eso! Solo vete. ¿Estás bien? Déjame ver. ¡Cielos! ¡Luce doloroso! ¡Ya sé! Puedo usar una jeringa. No sentirás nada cuando la saque. ¿Lista? ¡Respira hondo! Voy a tirar ahora. ¡Cielos! Gracias al cielo que sacamos este. ¡Gracias por salvarme, Barbie! ¿Consejos para torturar? Es solo la lectura normal de Merlina. ¡Deja de toser! ¡Es todo! ¡Has llegado al límite de mi paciencia! Dame tu muñeca para que pueda castigarla. ¡Espera! Tengo una idea mejor. Empecemos por afeitarle el pelo. ¡Pobre Barbie! ¡No! ¡Su hermoso cabello! Ese no es el cambio de cabello que esperaba. ¡Mi pelo! Necesito toda su cabeza esta vez. ¡Qué sonido tan satisfactorio! Voy a llenarle la cabeza con hojas de té. ¡Deja de toser! Sumergiré a Barbie en agua como si fuera una bolsita de té. Luego agitarla como si fuera un salero para que salga el té. Mezcla, mezcla, mezcla. Hasta que el agua se ponga marrón. Toma. Bebe un poco de té caliente para la tos. ¡No me gusta el olor! Usaré mi último recurso para hacer que dejes de toser. ¡Te cerraré la boca con cinta adhesiva! ¡Qué tranquilidad! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tiene cinta adhesiva en la boca? ¡Esto no curará su tos! ¿Por qué no lo pruebas tú misma? Lo que necesitas es un jarabe para la tos. Este tiene sabor a naranja. Aquí, toma. ¡No me gusta la medicina! ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Ya sé! Esconderé la medicina dentro de una lata de refresco. Incluso agregaré una pajita para que sea realmente convincente. Entonces, toma este delicioso refresco dulce. No sabe que está bebiendo directamente del frasco de medicina. ¿Ves? Mi truco funcionó mejor que el tuyo. ¡Como sea! Estas chicas solo quieren tomar sol. Necesito estirar los brazos. ¡Ew! Tienes las axilas peludas. Viven insectos en esa jungla. ¡Merlina! ¡Mira tus axilas! Bueno, esto es vergonzoso. ¿Una piruleta? Necesito que me la prestes. ¡No! ¿Qué vas a hacer? Bueno, las piruletas son pegajosas, así que puedo usarlas para quitarme el vello. ¡Qué ingeniosa! Pero no puedo comer una piruleta peluda. Menos mal que tengo otra. Y yo tengo otra axila peluda. ¿Qué puedo hacer? A ver, veo que tienes otra piruleta. ¡Oh, oh! ¡Un portapiruleta! Esta bella jovencita la va a proteger. ¡Dame eso! ¡Bien! Siéntete libre de usarla. ¿Ah? ¿Por qué ya no funciona? ¡Vamos! ¡Solo pégate! Esto es inútil. Hiciste un buen trabajo, mi linda protectora. No estés triste. Este modelo es bonito. Merlina, mira. ¡Tu piel se está levantando por exceso de sol! ¡Ew! ¡Tienes ojuelas de bonito! ¿Qué? ¡Rayos! ¡Cubre mis brazos! ¡Ya sé! Usaré un rodillo para despegar todo. Tendré una piel nueva en poco tiempo. ¡Uf! ¡Ya terminé! ¡Ja, ja! ¡Eres como una serpiente! ¡Ah! ¡Es hora de broncearse! ¿Te atreves a reírte de mí? ¡Tengo un plan! ¡Vamos, dedos! Voy a poner protector solar en toda la palma de dedos. ¡Fantástico! ¿Escuché algo? ¡Oh, bien! Una huella de protector solar significa que esa zona no se bronceará. ¡Buen trabajo! Ya quiero ver mi cuerpo bronceado. ¿Qué? ¿Una huella de mano? ¿Cómo pasó esto? No puedo tener un bronceado desparejo. ¡Ay, necesito una base más oscura! ¡Debo cubrir esto! ¡Ah, este día sigue mejorando cada vez más! ¡Dedos está bronceando! Quizás sea hora de una siesta. ¡Oh, oh! ¡Estás esparciendo arena por toda la manta de Merlina! ¡Se acerca una sombra gigante! ¡Esto solo significa una cosa! ¡Arruinaste mi manta! ¡Wow! Mis pies también están llenos de arena. No puedo pisar la manta así. ¿Un cráneo? No es momento para la decoración de Halloween. Pondré la calavera en la esquina de la manta. También una bomba y otras cosas para sostener los extremos. Preparo una toalla y un recipiente con agua en el que pueda mojar mis pies arenosos. El agua me quitó la arena. Y la toalla me lo secará. Ahora puedo relajarme sobre la manta limpia. Si hay voluntad, todo se resuelve. Para un caluroso día de verano, no hay nada mejor que un refrescante helado de carbón. ¿Ah? ¡Oh, Merlina! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a nadar! ¡La, la, la! ¡Qué molesta! Bueno, iré a nadar. ¡Oh, la arena está demasiado caliente! Mi pie se acaba de freír. Espera. ¡Dios mío! ¡Su piel se le derritió por el calor! Esto es desagradable. Helado. Quizás el frío calme mi pie. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? La arena está muy caliente. Date prisa, Merlina. Esto es muy divertido. ¡Wup! ¡Wup! Un flotador. Dedos, ve a buscarlo. Apúrate. Rema, rema, rema el bote, río abajo. Observa mis habilidades para nadar. ¡Oh, mi flotador! ¡No puedo nadar! ¡Ayúdenme! Un flotador y un hacha. Parece que antes de salvar a Inid, hará algunas manualidades. Cortaré algunos flotadores en pedazos. Los sujetaré a mis pies con cinta adhesiva. ¡Excelente! Puedo caminar sobre la arena caliente sin quemarme. ¡Ayúdenme! ¡Casi me ahogo! Inid y Merlina tuvieron una soleada idea en la playa. Voy a verter agua negra en este hoyo en la arena. Mira, algo se mueve debajo. Le daré una pequeña caricia. ¿Y si es un insecto? Echemos más agua y averigüémoslo. ¡Una mano! ¡Una botella rosa de Coca-Cola! Si me haces una broma, yo te la devolveré. También pondré agua rosada en un hoyo. Luego moldearé la arena en forma de rosquilla. Quito el exceso. ¡Perfecto! Una rosquilla falsa de fresa. ¿Quieres un bocadillo? Una rosquilla rosada. Quiero probar un bocado. ¿Esto es arena? ¡Tú! Estén atentos. Habrá más diversión veraniega. ¡Guau! Hay una sirena real en la piscina. ¡Quiero jugar con ella! Y yo quiero comérmela. Atrapémosla con una red. ¡Auxilio! Voy a freír este manjar. ¡Vamos a jugar! Yo también ayudaré. ¡Jala! ¡Jala! ¡Sí! ¡La atrapamos! ¡Ay! ¿Qué me están haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Una sirena! ¡Es hora del almuerzo! ¡No, no! ¡No te la comas! ¡Aléjense de mí! ¡Vuelvo al agua! ¡Aléjense de mí, humanas! ¡No! ¡Quiero nadar con ella! ¡Ahuyentaste a la sirena! Mis zapatos para la piscina. ¡Tengo una gran idea! Dibujaré una enorme cola de pez y pegaré mis tenis en el centro. Luego lo recortaré y lo cubriré con lentejuelas como si fuera una cola real. ¡Acabo de crear una cola de sirena! ¡Mira qué brillante es! ¡Jeje! ¡Yo también tengo aletas! ¡Chica sirena! ¡Nademos juntas! ¡Sí! ¡Soy una sirena! ¡Oh! ¡Ya no tengo almuerzo! ¡Oh! ¡Estos rechonchos dedos parecen salchichas! ¡Oh, vamos! ¡Solo quiero comerte! Inid se está relajando mientras practica yoga, pero Merlina está frustrada por algo. ¡Oh! ¡El sol me daña los ojos! ¡Espero que estas gafas me ayuden! ¡¿Qué?! ¡¿Dónde están los cristales?! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Ahora qué? Inid está muy concentrada en su yoga. No notará si tomó prestado un trozo de su colchoneta, ¿verdad? Necesito tu ayuda. ¿Un cortador? ¡Oh, sí! Esta es una gran idea. ¡Ya veo! ¡Dedos está cortando la colchoneta! ¡Solo una pequeña esquina! ¡Gran trabajo! Ahora cortaré un arco y luego haré agujeros en ambos extremos. Las patillas podrán entrar fácilmente. ¡Listo! ¡Visera instantánea! ¡El sol ya no me molestará! ¿Qué pasó con mi colchoneta de yoga? ¡Oh, las cosas se han revertido! Ahora Merlina está relajada e Inid está frustrada. ¡Wow! ¡Es momento de jugar en la arena! Voy a enterrar mis piernas. Algo se mueve debajo de la arena. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Una serpiente! ¡No, no, no! ¡Aléjate de mi viscoso Venom! ¡Ay, no! ¡Me mordió! Parece que alguien necesita una mano. ¡Ya voy, Inid! ¡Cuidado! Ahora Dedos tiene una astilla de erizo de mar. Ambos están teniendo un día complicado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué siempre causan problemas? Necesitaremos pegamento. Lo esparciré alrededor de la astilla y así será más fácil quitarla. ¿Ves? ¡Wow! ¡Es mi turno! ¡Mi turno! Para la mordedura de serpiente necesitaremos una bomba doble. Esto succionará el veneno fácilmente. ¡Este es un gadget excelente! ¡Ah! ¡La serpiente regresó! Miedosa. Esta pequeña es mi amiga. Son Inid y Merlina. Y acaban de pasar un caluroso día de verano en la piscina. Bueno, es hora de darse una ducha y enjuagar todo el cloro. Primero abren el agua caliente. El agua tiene sus colores favoritos. ¡Wow! El agua fría está llena de brillos y polvo negro. Es divertido. Pero es posible que necesiten otra ducha después de esto. ¿Qué están haciendo Inid y Merlina? Estoy metiendo todo mi cuerpo dentro del globo de agua. ¡Oh! Siento que he visto una piscina. Eso debería ser suficiente. ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Se está llenando rápidamente! Relájate. Te traje un refresco. ¡Genial! ¡Esto es vida! ¡Oh! ¡Me encanta el sol! Sigamos agregando agua. ¿Estás segura de que ya no es suficiente? ¡Merlina! ¡Estoy sedienta! ¡La hidratación es importante! Voy a broncearme aquí. ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Esto terminará mal! ¡Me asusté! ¡Oh, oh! No sabía que pasaría eso. ¡Merlina! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Salió el sol! Es el momento perfecto para broncearse. Parece que Dedos quiere que Merlina se mire en el espejo. ¡Vete! ¡Déjame ver! ¿Qué? ¡Estoy toda roja! ¡Ah! Debo ponerme protector solar. Lo coloco en esta bandeja. Lo extiendo. Y me pinto con él. Quiero que este enrojecimiento desaparezca. En mis brazos y pies también. Y en mi pecho. Gracias por darme una mano, Dedos. ¡El cuerpo de Merlina está cubierto de protector solar! ¡No te pares contra una pared blanca o desaparecerás! ¡Pareces un fantasma! ¡Ja, ja, ja! Espera, ¿qué? ¿Aún estoy pálida? ¡Yo también parezco un fantasma! ¿Protector solar y bebida de coco? ¡Ya sé! Vierto protector solar en un bowl. Y agrego una cucharada de cacao en polvo. Luego mezclo hasta que se vuelva todo marrón. Tomo un rodillo de pintura y lo paso por todo mi cuerpo. ¡Debo cubrir cada centímetro de mi piel! ¿Quién necesita tomar sol cuando puedes broncearte tú mismo? ¿Ah? ¡Oh, deja de copiarme! Bueno, es verdad lo que dicen. Los opuestos se atraen. Quiero ver una película mientras me relajo en la piscina. ¡Oh! ¡No puedo ver la pantalla! ¡El sol brilla demasiado! ¡Oh, oh! ¿Hay alguien detrás de ti? ¿Qué? ¿Estoy alucinando o es una caja parlante? ¡Tonta! ¡Soy yo, Inid! Esta caja parece útil. ¡Los tengo! Haré un agujero con forma de teléfono en la parte superior. Necesito algo para pintarla de negro. ¡Hola, calamarcito! Es hora de disfrutar de un pequeño juego. ¿Qué? Usaré su tinta para pintar la caja de negro. Y la extenderé con un rodillo. Ahora apoyaré mi teléfono encima del agujero y pondré la caja sobre mi cabeza. ¡Sí! ¡Excelente! Puedo ver la pantalla perfectamente. ¡Ah! Puedo ver mi programa favorito mientras mi cuerpo se broncea. ¡Esto es vida! Para este desafío, la ganadora se llevará dulces de inodoro. ¡Yo los quiero! La imagen que tienen que dibujar es un pájaro. Las chicas tienen sus lápices de colores listos y comienzan a dibujar. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Es esto popó de pájaro? ¿Más popó de pájaro en mi hombro? ¡Eso es! Voy a derribar a ese pájaro. ¡Buen tiro! ¡Pobre pájaro! ¡Qué asco! Mejor comienzo a dibujar. Pero no sé cómo dibujar un pájaro. Déjame pensar. Un libro de matemáticas dibujaré usando números. Uno y dos para las alas. Tres para la cabeza y el cuerpo. ¡Wow! Cuatro para la cola y cinco para las garras. Seis para el ojo y siete para el pico. Ahora es hora de darle color al pájaro. Verde para el cuerpo y rosa para las alas. ¡Listo! Mi pájaro se ve bonito. Se acabó el tiempo. Muéstrenme sus dibujos. ¡Tadá! Un hermoso pájaro. ¡Bravo! Merlina, ¿dónde está tu dibujo? Bueno, quería algo más realista, así que... Tengo un pájaro real. ¡Dios mío! ¡Ese pájaro está muerto! En ese caso, Inid gana los dulces de inodoro. ¡Yay! ¡Dulces! Son todos míos. ¡No puedo con este pájaro! ¡Aléjalo! Inid gana un punto. El premio para este desafío es... ¡Una paleta llena de polvo! ¡Ah, no gracias! ¡Qué aburrido premio! ¡Oh, no! ¡No les gustó! ¡Buscaré una paleta nueva! ¡Viene con un soporte para paleta! Eso definitivamente captó la atención de las chicas. Tienen que dibujar un tatuaje de mariposa. ¡De acuerdo! ¡Es fácil! ¡Pan comido! ¡El tiempo comienza ahora! No necesito estos lápices. Voy a usar una aguja de tatuaje real. Pero necesitaré una mano. ¡Nadie es mejor mano ayudante que dedos! Te haré un tatuaje. ¿Ah? ¿Un tatuaje real? ¡Qué miedo! ¡Ya sé! No necesito papel ni agua. Solo necesito un tazón y un marcador. Dibujaré diferentes formas divertidas en el tazón. Ahora voy a llenar el tazón con agua. ¡Mira cómo flotan los dibujos! Ahora que los dibujos están en la superficie, sumergiré los dedos. Los dibujos se adhieren fácilmente a mi piel. ¡Como tatuajes! Ingenioso, ¿cierto? Casi termino. ¡Guau! El tatuaje parece una araña real. ¡Ups! Se acabó el tiempo. ¡Muéstrenme sus dibujos! ¡Tatuajes de figuras de colores! ¡Bien hecho! ¿Merlina? Un tatuaje realista de araña. ¡Oh, guau! La obra de una verdadera artista. ¡Merlina gana! Ja, ja. Supongo que la paleta es mía. ¿Qué? ¿Te comiste la paleta? Lo siento. Se veía tan tentadora. Yo estoy tentada a tatuarte. ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Ay! Bueno, al menos Merlina todavía tiene un punto. Muy bien, chicas. Dibujen un animal esponjoso y se llevarán Squishies. ¿Squishies? Casi lo olvido. No se permite usar pinceles. El tiempo comienza ahora. ¿Cómo podemos pintar sin un pincel? Esto es ridículo. ¡Pobre Barbie! Espera. Su cabello es suave como un pincel. ¡Tengo una idea! Cortaré el cabello de Merlina y lo usaré como pincel. Ja, ja. La venganza es dulce. Solo falta pegarlo a un lápiz y mi pincel casero está listo. ¿De dónde sacó un pincel? Espera, mi cabello. ¡Qué rayos! Tu Barbie es mía. ¿Terminé? ¿Dónde está mi Barbie? Fuera cabeza. ¿Qué se siente verme usar a tu Barbie como pincel? ¡No! ¡Aruinaste mi Barbie! Estoy segura de que Barbie disfrutará su baño de pintura. Mira qué efectiva es como pincel. ¡La, la, la! ¡Oh! Se acabó el tiempo. ¡Muéstrenme! Pinté un lindo oso rosa. Adorable, pero no tanto. Hice un conejo muerto. ¡Voilá! ¡Wow! ¡Eso es increíble! Merlina se lleva los squishies. Ja, ja. Los squishies son míos. No hay nada que disfrute más que aplastar cosas lindas. Al triturador. ¿Qué te parecen estas esponjas de espagueti? ¡Así es como se aplasta una esponja! Dale el punto a Merlina antes de que nos aplaste a nosotros también. Para este desafío el premio es un huevo. Las chicas no están muy impresionadas. ¡Espera! ¿Hay una grieta en el huevo? ¡Se está abriendo! ¡Dios mío! ¡Es un huevo de serpiente! ¡Es una serpiente bebé real! ¡Yo la quiero! Bueno, chicas. Estas deben ser creativas con una serpiente para poder llevarse a este pequeñín a casa. ¡El tiempo comienza ahora! ¡Tic-tac! No quiero una serpiente. ¡No quiero ganar! Tengo que ganar esto. Es hora de invocar mis super habilidades artísticas. Esto parece una serpiente, ¿verdad? Dibujé una serpiente fea para no ganar. ¡Ah! ¡Oh, demonios! La mía sigue siendo mejor que la de Merlina. No quiero llevar esa serpiente a casa. ¿Qué debo hacer? ¡Borrar, borrar! ¡Hazte fea! ¡Listo! Sigue siendo mejor que la de Merlina. ¡Ajá! Simplemente la aplastaré entonces. ¡Es todo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Mira mi obra maestra! ¿Es eso una herradura? ¡Inid, muéstrame la tuya! ¡Aquí está! ¡Inid accidentalmente la convirtió en una serpiente de origami! ¡Inid gana! ¡Esto no debería haber pasado! ¡No puedo creer que perdí! ¡No! ¡No la serpiente! Supongo que ahora eres mía, amiguita. Merlina se lleva un punto por valentía. ¡El premio será una paleta de maquillaje con muchos colores! ¡A dibujar el arco iris más bonito! ¡Inid quiere esa paleta de maquillaje! No quiero colores brillantes. Prefiero usar tinta de calamar. Solo lo aprietas fuerte y sale tinta negra. ¡Perfecto! La mezclaré con pintura blanca para hacer color gris. Alternaré el gris, el negro y el blanco. Y usaré un rodillo de pintura. Parezco una verdadera profesional. ¡A pintar! Solo pinto un arco. Y mi arco iris en blanco y negro está listo. ¡Pan comido! Haré el mismo truco con mis crayones. ¡Oh, no! ¡Se cayó mi lienzo y mis crayones se rompieron! ¡Oh, un mazo! Colocaré una plantilla de mariposa y esparciré los crayones rotos sobre ella. Luego los aplastaré en pedazos. ¡Ajá! ¿Hay un terremoto o algo? ¡Ja! ¡Wow! ¡Uno más! Ahora quitaré la plantilla y sacudiré el polvo de los crayones. ¡Tadá! ¡Un arco iris de mariposa! Y Nid, tan creativa como siempre. Berlina no es un arco iris si no hay colores. Y Nid gana la paleta de maquillaje. ¡Lo hice! ¡Yay! Como sea. De todos modos, odio los colores. Al fin otro punto para Nid. El premio de este desafío es un esponjocito kit de McDonald's. Esponjitas de palomitas de maíz, hamburguesa y papas fritas. ¡Lo quiero! No hace falta ser tan molesta. Y van a dibujar basándose en sus emojis. Revelen sus emojis ahora. Bien, ¿cuál es el mío? Una rana y un arco iris. ¿Cuál es el mío? Caliente y frío. ¡Sé qué hacer! Primero voy a necesitar un pedazo de papel. Lo doblo por la mitad y luego otra vez para que se pueda desplegar así. Luego voy a dibujar una rana. La zona de su boca debe estar en la parte doblada. Dibujaré sus ojos. Y luego la nariz. Y finalmente la boca. ¡Una rana feliz! Cuando jales la parte doblada, parece que algo sale de su boca. Voy a dibujar líneas para conectar ambas mitades. Dale una sacudida. Y los colores están listos. ¡A mi rana le gusta vomitar arco iris! Mi turno. Supongo que tendré que dibujar los emojis. Empezaré con un círculo. Luego dibujaré la cara. El lado derecho está coloreado de azul para representar el emoji frío. Y el lado izquierdo es naranja para el emoji caliente. ¡Mi dibujo tiene un truco genial! ¡Tadá! ¡Es genial! Merlina, el tuyo también es impresionante. No puedo decidirme. El mío tiene más efectos. No puedo dejar que me supere. ¿Dedos? ¡Ay, no! ¡Dedos acaba de arruinar el dibujo de Inid! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Merlina gana! Sí, son míos. ¡Tan esponjocitos! ¡Qué tramposa! Bueno, ahí va otro punto para Merlina. Para este desafío, el ganador se llevará rebanadas de sandía dulce. ¡Las quiero para mí! ¡No importa! Para ganar, deberán dibujar una sandía. ¡Es mi turno! ¡Vaya, una sandía real! Ahora vamos a cortar esto. Voy a hacer un agujero cuadrado gigante en el medio. Luego lo llenaré con una manzana en forma de bebé. Parece que el bebé sigue en la panza de su mamá. Lo llenaré con jugo rojo como sangre falsa. No se puede ser más creativo. Luego lo dejaré reposar. ¡He hecho un útero de sandía! ¡Espeluznante! ¿Qué va a hacer con esa nanocinta? Voy a cortar la nanocinta en trozos cuadrados y los pegaré todos juntos. Luego lo cortaré en forma de triángulo. Ahora tiene forma de rebanada de sandía. Voy a llenar la parte superior con slime verde. Y el resto con un slime rojo. ¡Voilá! Slime de sandía. Es tan esponjoso. Soy tan creativa. No puedes superar esto, Merlina. Se acabó el tiempo. Muéstranme sus sandías. Muy bien. Ambas terminaron a tiempo. Eso es muy bonito, Inid. Merlina, eso es espeluznante. ¿Por qué no pruebas? Vamos. Bueno, entonces la probaré. Solo una cucharada. Interesante. ¡Vaya gelatina de sandía! ¡Deliciosa! Merlina, tú ganas este desafío. Quiero ver si esta sandía vale la pena. Se ve tan dulce. ¿Pero la envidia en la cara de Inid es más dulce? Merlina obtiene un punto. Ahora están empatadas. ¿Cuál es el próximo desafío? Mira, apareció un tablero en la parte de atrás. Un sobre y una planta. Traza las líneas sin levantar la mano y solo tienes tres intentos. ¡Adelante! Descubrirán su premio al ganar. Tiza y vidas completas, listas. Te ganaré. Esto debería ser fácil. Empezaré desde el borde de la maceta. ¡Me equivoqué! ¡Perdiste una vida! Mi turno. Mira esto. Esto va a ser fácil. ¿Me equivoqué? ¡Perdí una vida! Lo intentaré de nuevo. ¿Incorrecto? Solo me queda una vida. Por favor, hazlo bien. ¡Oh, no! Me quedé sin vidas. ¿Qué pasará? Tu castigo es un baño de gusanos. ¡Qué asco! ¡Quítamelos! Se ve divertido. Voy a ganar esto. Primero evaluaré cómo debo trazar la línea. Lo tengo. Comenzaré en las hojas. Luego el tallo. Y finalmente la maceta. Pan comido. Gané. ¿Dónde está mi premio? Una Venus atrapamoscas. ¡Inid mira! ¡Perdí! ¡Guau! ¡Tiene dientes! ¡Ay! ¡Me mordió! ¡Qué divertido! ¡Me encanta! ¡Y la ganadora final es Merlina! ¡Bien! ¡Bien! La ganadora es... ¿No soy yo? ¡Oh, vamos! ¡Ja! Voy a ganar ese premio. ¿Una tarta colorida? Prefiero perder a comer eso. ¡Gracias por ver el video!